Señoras y señores, pido permiso pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero en la sierra de Saltillo Al cruzar en la guardarraña de Coahuila y Nuevo León Con una joven muy hermosa, el troquero levantó Le pregunto por su nombre y que qué rojo llevaba Vengo a ver a mi familia que me espera mi llenada Cuando cruces es algo más, maneja muy conjugado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Música Besante a docecitas que se divisan allá Es el rancho de mis padres y hoy me voy a matar Música Y a los tres o cuatro días, el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó Música Señor pasele pa' adentro, déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca, hace un año que murió Música Hace un año en esa fecha, en una corba chocó Se detuvo en aquel rancho y por dentro caminó Música Desde entonces se apareció, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo, que llegara hasta su casa Música Ya con esta y me despido, esta es una historia cierta Lo que le pasó a un troquero, que le dio rayos a muertes Música 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 Música